¡Suscríbete al canal! Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No, no se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico. No, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida. Ante los nuevos desafíos que presenta 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 la vida. Sean bienvenidos a la celebración eucarística en este segundo domingo de cuaresma, que nos invita a confiar en Dios y a imitar a Jesús, que es fuente de vida y salvación para todos nosotros. Saludamos con gran afecto a quienes nos siguen por la señal del canal 11 del Zulia y a través de nuestras redes sociales. En Instagram, en Instagram, en Instagram, en Facebook, parroquia Padre Claret. De igual forma, saludamos a quienes nos escuchan a través de las emisoras 90.9 FM La Chiquín Quireña, Metrópolis 103.9 FM, Luz 102.9 FM y las demás emisoras hermanas que se unen en la transmisión de esta Santa Misa. Sean todos bienvenidos. En nuestro camino cuaresmal, pidamos a Dios que nos prepare a celebrar dignamente las fiestas pascuales. Dispongámonos a iniciar nuestra acción de gracias recibiendo al Padre Eduardo Ortigosa, quien preside la Santa Eucaristía. Caminaré en presencia del Señor. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita a participar de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía, pero también nos invita constantemente a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores y pidamos la misericordia de Dios para nosotros y para todos nuestros hermanos. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, te piedad. Señor, te piedad. Cristo, te piedad. Oremos, Señor Padre Santo, Tú que nos has mandado a escuchar a Tu Hijo el predilecto, Alimenta nuestro espíritu con Tu Palabra, así con una mirada limpia contemplaremos alegres la gloria de Tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Abramos nuestro corazón para dejar penetrar la llamada de Dios. Él nos fortalece con Su Palabra y nos llena de alegría y esperanza. Abram, nuestro Padre en la fe, es transformado por la alianza del amor con Dios y por su respuesta generosa y nos enseña a vivir en fidelidad y obediencia a Dios. En aquellos días Dios sacó a Abram de su casa y le dijo, Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió, así será tu descendencia. Abram creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo, yo soy el Señor el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abram replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años, una tórtola y un pichón. Tomó Abram aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abram los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abram cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un bracero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abram, diciendo, A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este Salmo proclamamos la gracia, la vida y la salvación que nos viene de Dios en todas las circunstancias. Del Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme daño? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechace con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo. Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Elevando un canto de esperanza, San Pablo nos exhorta a mantener nuestra amistad con Jesucristo. Nos dice que la gracia salvadora transfigurará nuestra humanidad a imagen y semejanza de nuestro Señor resucitado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 3. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición. Porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pasaje evangélico nos narra la anticipación de la gloria de la Pascua de Jesús en la maravillosa experiencia de su transfiguración. Él revela su condición divina a sus discípulos más cercanos. De pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gracias! En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo, mi Escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos iniciando la segunda semana del tiempo de cuaresma, de este camino que nos lleva del miércoles de ceniza a la celebración del misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección. La cuaresma está marcada por tres invitaciones que nos hace el Señor. En primer lugar, la oración. En segundo lugar, la penitencia, los sacrificios voluntarios que podamos ofrecerle al Señor. Y luego, nuestra limosna, nuestra solidaridad, nuestra entrega al servicio de nuestros hermanos, en especial los más necesitados. Hoy, la liturgia de la palabra, esta participación en la mesa de la palabra, es en relación a la oración. Todos los textos nos invitan a la oración. Y qué es la oración, sino ese encuentro con Dios, ese encuentro personal, íntimo con Dios, a través de esa experiencia de comunicación, de esa experiencia de intercambio con Dios. Cada uno de los textos, de alguna manera, nos reflejan eso, lo que puede ser el fruto de la oración, de lo que puede ser el resultado de ese encuentro con Dios. Cuando escuchamos que en los textos bíblicos se nos habla de que Dios dijo, Dios llamó, Dios invitó, Dios señaló, ¿de dónde sale todo eso? ¿De dónde sale toda esa experiencia de escuchar a Dios y de recibir un mandato de Dios o de recibir una invitación de Dios, sino de la oración, de ese encuentro y de esa comunicación con Dios? En la primera lectura, tomada del primer libro de la Biblia, del Génesis, nos dice, En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo, Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Sin duda alguna, estando Abraham en oración, estando Abraham en la presencia de Dios, levantó los ojos al cielo y sintió que Dios lo invitaba a contar, a contar esas estrellas, a tratar de contarle. Y como Dios le decía, Mira, así como son incontables esas estrellas, así van a ser tus descendientes. Si permaneces fiel a mí, si permaneces en este camino que yo te he propuesto y en el que yo te he invitado y en el que yo te he dicho que siempre estaré contigo. La oración y la fe. Abraham cree lo que Dios le está diciendo. Abraham cree lo que Dios le está proponiendo de que si camina con él, va a ver que su descendencia va a ser una descendencia grande, pero una descendencia que va a estar siempre unida a Dios. Luego, el mismo Dios le sigue diciendo a Abraham, Yo soy el Señor, el que te sacó de tu antigua tierra, de tu antiguo pueblo, para entregarte toda esta tierra como posesión tuya. Abraham le dice, ¿Cómo voy a poseerla, Señor? Tú me dices que todo esto es mío, todo esto va a ser mío, pero ¿Cómo voy a poseerla? Si se fijan, ese diálogo es un diálogo de oración en el que se va descubriendo a medida que se persevera en la oración, a medida que se persevera en ese diálogo y en esa comunicación con Dios, se va descubriendo nuevas cosas y se va descubriendo esa iniciativa y ese mensaje de Dios. Todos sabemos o todos tenemos alguna experiencia de oración, pero la mayor parte la oración un tanto funcional, la oración mecánica, la oración de las fórmulas en las que sí aprendimos unas cuantas oraciones y las vamos repitiendo a lo largo del camino, o utilizamos un instrumento hermoso y valioso que tiene la Iglesia, como puede ser el Santo Rosario, en el que vamos repitiendo varias oraciones y meditando los misterios de la vida del Señor, o una oración por excelencia, como es la Santa Misa. Pero también hay otras formas de oración y que son en las que mayormente podemos sumergirnos en la cotidianidad de nuestra vida, en ese devenir constante de nuestra vida, podemos estar en esa comunicación con Dios. Cada momento de nuestra vida lo ponemos en presencia del Señor y tratamos de iluminarlo con las luces que vienen de la Sagrada Escritura y tratamos de encontrar en la Sagrada Escritura y en la inspiración que Dios nos va poniendo en la mente y en el corazón cuál es la respuesta de Dios. Esa oración requiere perseverancia, esa oración requiere confianza, esa oración requiere sobre todo un dinamismo, no quedarnos allí con la frustración, o con el cansancio, o con el sentido de fracaso porque no hemos obtenido nada, porque Dios no nos ha respondido, porque Dios no ha hecho lo que nosotros queríamos. Es buscar permanentemente el rostro de Dios. Tu rostro buscaré, Señor, dice la Sagrada Escritura. No me escondas tu rostro. Esa es la oración, la experiencia de la oración, constantemente buscar la presencia de Dios en todos los momentos y en todos los aspectos de nuestra propia existencia. Al final, cuando vamos a ver los textos que nos hablan de ese encuentro con Dios, vamos a darnos cuenta cómo Dios ha respondido. Abraham nos dice, la primera lectura de hoy, después de estar en ese diálogo con Dios, cayó en un profundo sueño. Cuando se puso el sol, hubo una densa oscuridad y la ofrenda que él había presentado, las ofrendas de los animales que había presentado y había ofrecido a Dios, Dios vio que por fin el fuego de Dios pasaba sobre aquellas ofrendas. De esta manera, dice la Sagrada Escritura, el Señor hizo una alianza con Abraham. Fíjense, todo el día, prácticamente, es lo que nos dice el texto. Un tiempo muy largo en oración y al final es cuando Abraham siente que Dios le ha respondido. Cuando veamos al Evangelio de hoy y encontramos esta hermosa escena de la transfiguración donde Jesucristo, que lo vemos en actividad evangelizadora, en actividad de consolación a los que sufren de sanación, a los enfermos de atender las necesidades de sus hermanos, Jesucristo se toma un tiempo para la oración y le dice a sus amigos vamos a orar en un sitio apartado, en un sitio donde no llegue la gente, donde no nos encuentre la gente, donde podamos encontrarnos nosotros a solas con Dios y hacer un rato de oración. Si hay algo que le tenemos miedo los seres humanos y especialmente en esta civilización de la posmodernidad es al silencio. Le tenemos miedo al silencio cuando vemos que no hay ruido, de que no hay ningún rumor, de que hay un silencio, nos entra miedo, nos entra zozobra porque algo va a pasar. Estamos acostumbrados al rumor, estamos acostumbrados al ruido, estamos acostumbrados a los sonidos, a la música, a los vehículos, a los artefactos, a los equipos que tenemos a todo alrededor que todos hacen un ruido. Pero cuando nos quedamos en silencio tenemos la oportunidad de ir más allá de todo lo que puede ser la cotidianidad y de ir a descubrir cosas que de pronto ya hemos perdido la costumbre. Escuchar el canto de un pájaro, escuchar de pronto hasta el sonido de un pequeño insecto que va pasando por allí, escuchar la voz de la naturaleza con la que Dios nos está hablando permanentemente, escuchar también nuestra voz interior. Y cuando escuchamos nuestra voz interior y lo estamos haciendo teniendo la palabra de Dios junto a nosotros, habiendo leído la palabra de Dios, podemos nosotros experimentar cosas muy llenas de sentido y cosas muy hermosas para todos nosotros. Lo que nos dice hoy el Evangelio, estaban en oración y cuando de pronto estando en oración se dieron cuenta que la apariencia de Jesús cambiaba, cambiaba su aspecto, cambiaba el color de sus vestiduras y de pronto aparecieron dos personajes, Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba a Jesús. Todo esto, queridos hermanos, es una experiencia espiritual, experiencia espiritual de quienes están en el contexto de leer la palabra de Dios, de buscar en la palabra de Dios la iluminación y sobre todo la explicación y la orientación para el momento actual, como decimos, ¿qué nos dice Dios? ¿qué nos dice Dios? ¿qué mensaje nos tiene el Señor? ¿qué iluminación nos da el Señor para esta experiencia que estamos viviendo? Jesucristo junto con sus dos discípulos estaban en oración, pero estaban escudriñando también la palabra de Dios, estaban escudriñando todo lo que era la relación del pueblo de Israel con Dios y cómo Dios había hablado y cómo Dios había prometido y cómo Dios había sido fiel a ese pueblo. Pues bien, en ese buscar aparecen dos personajes importantes, Moisés y Elías, cada uno es una referencia, no son los muertos que se están apareciendo, no son unos espíritus que se están apareciendo en la oración, en ese encuentro con Dios, la presencia, el mensaje, el ejemplo, el modelo, el testimonio de estos dos grandes hombres de fe iluminan en ese momento actual. Indica que precisamente la vida de Jesús está unida a todo el pueblo de Israel y que esa vida de Jesús está en consonancia con la fidelidad que el pueblo le prometió a Dios y con la fidelidad que Dios le prometió al pueblo con Abraham y con Moisés. Está unida al reclamo que hacía el profeta Elías de apartarse de todo lo malo para permanecer siempre en el camino del Señor. Esta experiencia, queridos hermanos, lleva a la transfiguración. Cuando pensamos ¿acaso solamente Jesús se transfiguró? ¿Su rostro solamente se transfiguró? Se transfiguró todo, todo aquello, toda aquella realidad en la que Jesús estaba presente, su rostro, su ropa, sus vestidos, todo el ambiente, todo aquel escenario se transfiguró, cambió, porque fue la experiencia espiritual de quienes estaban en oración y escucharon la voz de Dios, la voz de Dios que les decía este es mi hijo predilecto, escúchenlo. Hoy más que nunca hace falta que nosotros los cristianos con nuestra presencia, con nuestra acción, con nuestra fe, con nuestra oración, transfiguremos nuestra propia realidad y la transfiguremos con la acción del Señor y la transfiguremos con la iluminación que nos da la palabra de Dios y la transfiguremos con la acción y con los frutos de nuestra fe. Tantas veces decimos aquí no se puede hacer nada, tantas veces decimos ya todo está perdido, tantas veces decimos aquí ya no hay esperanza, no, mientras hay vida hay esperanza, Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros, quieres pruebas, mira, toda la historia de la humanidad en la que Dios ha sido fiel a Dios, si podemos seguir adelante, si podemos superar los problemas, si podemos vivir en mejores condiciones, si podemos asumir nosotros los retos, los compromisos y las responsabilidades porque Dios está con nosotros. Ante la duda que tenían los discípulos de esa experiencia de la muerte que tenía que enfrentar Jesús, después de esta realidad de la transfiguración, quedaron convencidos que Jesús iba a enfrentar la muerte, pero que Dios iba a estar con él y que ellos tenían que acompañar a Jesús en aquella experiencia. Le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a la enfermedad, le tenemos miedo a los momentos difíciles, pero Dios está con nosotros, Dios nos acompaña, Dios nos promete su asistencia, Dios nos promete su ayuda. Y finalmente, queridos hermanos, el hermoso texto de San Pablo a los filipenses, cuando San Pablo invita a que los cristianos seamos, vivamos como ciudadanos del cielo, como moradores de esta casa de Dios en la que Dios está realizando su obra, que no nos apeguemos a las cosas de este mundo y andemos tristes y andemos desesperanzados y andemos llenos de miseria, sino que seamos instrumentos de esperanza, que seamos instrumentos de transformación en nuestra propia realidad y en el momento histórico en que estamos nosotros viviendo. Dejemos actuar la gracia de Dios, dejemos actuar la fe, dejemos actuar el amor, dejemos actuar la misericordia, dejemos actuar la miseric... esa... toda esa obra de gracia del Señor. Fíjense como San Pablo dice, ustedes son mi gloria y mi corona, manténganse fieles al Señor. Al final, toda esta propuesta, la oración es fidelidad a Dios, es constancia en el Señor que nos escucha, que no nos abandona y que nos va respondiendo día tras día. hermanos, renovemos nuestra fe y juntos digamos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos con fe a Dios nuestro Padre para que su gloria, su vida, su amor y su misericordia lleguen a todos nuestros hermanos. A cada una de las peticiones responderemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por la Iglesia, para que renovada en este tiempo de cuaresma fortalezca a sus miembros en la fe, roguemos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por el Papa Francisco, por nuestros obispos y sacerdotes, para que conduzcan a los fieles a la plenitud de lo que esperamos y confesamos en la fe, roguemos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros gobernantes, para que procuren la libertad de conciencia, el derecho a la vida y el respeto por las tradiciones de la fe, roguemos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por los pueblos que viven el horror de la guerra, especialmente, oramos por Rusia y Ucrania, para que se afirmen en ellos la paz y estos días de cuaresma sean verdadero tiempo de gracia y de salvación, roguemos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por todos nosotros, para que nos dejemos renovar por Cristo y nos empeñemos en traducir nuestra fe en obras de amor y de misericordia y no nos cansemos de hacer el bien, roguemos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Escucha, Padre, las oraciones de tus hijos y ayúdanos a seguir fielmente el camino de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con este pan y vino hoy te ofrendo de sangre pura y eterna ante tu alta amor ofendo todo de mí con este pan y vino con este pan y vino hoy te ofrendo todo el amor con este pan y vino ante tu alta te busco ser. con este pan y vino con este pan y vino con este pan y vino de tu alta y vino con este pan y vino de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que esta ofrenda aborre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para la celebración de la Pascua. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Quien después de anunciar su propia muerte a los discípulos, les manifestó su gloria en el Monte Santo, para que constara además por el testimonio de la ley y los profetas, que era necesario pasar por la pasión para llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, gloria al santo Dios. Dios del universo, lleno se está del cielo, y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Dios del universo, gloria al santo Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, gloria al santo Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu preciosísima sangre, que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida para celebrar el domingo, día en que Cristo venció a la muerte y nos hizo participar de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Nuestros familiares, amigos, compañeros, bienhechores y conocidos, los que encomendamos en esta misa, y los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su Esposo San José, los Apóstoles, San Antonio María Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. Cuerpo y sangre de Cristo, Dios en este palo, sean para nosotros elementos de vida. Amén. Señor Jesucristo. Cordero de Dios que quitarás el pecado del mundo, de la piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitarás el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitarás el pecado del mundo, Señor Jesucristo. 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios. Él es el que nos invita a confiar plenamente en la misericordia del Padre y a ser capaces también de transfigurarnos asegurarnos y hacer el mundo un espacio de encuentro con Dios y de encuentro amoroso con nuestros hermanos. Dichosos los invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo, ahora glorificado, está presente en la comunión y nos invita a salir a su encuentro. Vayamos a recibirlo con el gozo de sabernos hijos de Dios. Invitamos a quienes siguen esta celebración a través de las redes y medios de comunicación social y a todos los fieles presentes que no puedan recibir a Jesús sacramentado a realizar la comunión espiritual rezando la siguiente oración. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, así sea. Cuando allá en Jerusalén y Pedro quiso hacer tres chozas para descansar, cuando un aroma en oscurio llené a Dios santo. Este es mi hijo, mi amado, escúchelo. Este es mi hijo, mi amado, escúchelo. Este es mi hijo, mi amado, escúchelo. Hagan suyos sus caminos, y en el camino de su amor. Lleganlo en obediencia, su cruz hasta azul. Este es mi hijo, mi amado, escúchelo. 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 Hagan suyos sus caminos, y el camino de su amor. Hagan unciendo en obediencia, con su cruz hasta sur. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es pedir por la paz en el mundo Por la paz en esta guerra tan sin sentido y tan cruenta Como es la guerra entre Rusia y Ucrania Que la seguimos prácticamente paso a paso a través de los medios de comunicación y de las redes sociales De donde nos llegan noticias verdaderas y noticias falsas Pero que pocas veces se nos presenta el verdadero sufrimiento de todo un pueblo Hay muchos hermanos cristianos que ya han muerto Muchos hermanos indefensos, ancianos, niños, enfermos Que han muerto víctimas de la guerra Y van a seguir muriendo por ese efecto devastador de la guerra Pidamos al Señor, ofrezcamos nuestras oraciones Ofrezcamos nuestros sacrificios voluntarios Pidamos incesantemente y pidamos al Señor Que transfigure esta realidad de guerra en una realidad de paz Una realidad de odio Una realidad de reconciliación y de fraternidad Y pensemos también, veamos nuestra propia realidad Los odios acumulados, los rencores acumulados durante tiempo La soberbia de unos y de otros lleva a este tipo de consecuencias Pensemos como también nosotros tenemos que trabajar incesantemente Por la reconciliación nacional y por la búsqueda de la resolución De nuestros graves conflictos en Venezuela Oremos Te damos gracias Señor Porque al regalarnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo Nos invitas a participar ya en este mundo De los bienes eternos de tu reino Por Jesucristo nuestro Señor Amén Le pedimos a nuestra Madre la Virgen Que ella se una a nuestras oraciones E interceda por nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia Renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria Nuestra Señora de Chiquinquira Patrona del Zulia Ruega por nosotros María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros María Reina de la Paz Ruega por nosotros San José Esposo de la Virgen Ruega por nosotros San Antonio María Claret Ruega por nosotros San Juan Pablo II Ruega por nosotros Beato José Gregorio Hernández Beato José Gregorio Hernández Ruega por nosotros Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu En la bendición de Dios Todopoderoso El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre Amén Nuestra misa ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios El lago le dio su voz Lugor viola que tranquilo El lago le dio su voz Lugor viola que tranquilo Él cantando su luz Con esplandores divinos Él cantando su luz Con esplandores divinos